¿Qué es esto? ¿Lo que no querías que viera? ¿Que estás dibujando a mi marido? ¿Sabes qué? Con mi esposo no te vas a meter. ¡Y lárgate para siempre! ¡Que te largues de esta casa! Teresa, no es lo que tú te imaginas. No necesito que me expliques absolutamente nada. Y te advierto que voy a hablar con Luisa para que no te vuelva a ver las muertas. ¡No te jamás haría eso! ¡Vamos! Eso lo vamos a ver. ¡Lárgate! ¡Es mi casa! ¡Lárgate, Teresa! ¡Lárgate, Teresa! ¡No es lo que tú te imaginas! ¡Vita! ¡No es lo que tú!